alonso prenden el motor papi como se prende eso dale o así es cuando va muy rápido dale entonces vamos por fin un blog plebes después de años y años que nacíamos es que esta cuarentena si no nos da nos da mucha flojera hacer vamos al mundo para que calen su gocar porque hoy venimos a hacer el review de ese gocar que compramos plebes que tal que tal esta alonso si te gusta mande o de veras de veras vamos a poner la música ok porque si no 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 si si prendela no es un buen gocar si no llevas su bocina ahi ya? esta rojo ya listo ya esta que quieres poner? unas bachatas o que? es que no puedo poner playlists de youtube porque? porque se apaga la pantalla vamos subete a ver dale vamonos hasta luz trasera lleva el alonso alonso subele volumen a tu estereo subele volumen alonso ni sabe subirle dirá no que puedes hacer dices? vamos a dar una vuelta el que? el que? el volante el volante a ver dale pues eso asi asi merito eso aqui esta un poquito de espacio si? ahora llena el mundo antes si vamos al mundo mejor sale? para que lo calemos bien cuantos duraste? eh? otra vez otra vez no grabe bien porque el alonso dice yo sin manos? tu cuando esto si remuite dale dale ya pude un día vas a poder como yo de veras en esta en esta temporada de cuarentena del cobi el alonso fue cuando aprendió a manejar bicicleta no no lo grabamos alonso ya sabes hacer trucos en tu bicicleta por eso trajimos estas dos cosas ahorita ok solito aprendió mi alonso casi casi ya tenía ganas ahora nada más le faltan los patines pero alonso o patineta si puede un poco ya nada más le faltan patines y patineta un poco y ya vas a ver de todo si les gustó los plebes no? si se divierten con eso su regalito de cuarentena de cuarentona dirás de cuarentona con eso si no hay quien se aburra es que se los compre porque yo siempre quise uno de esos cuando era niño pues si no enfrena plebe para que vaya hasta allá el chamaco de enfrente mande el alonso de repente frenó bien rápido y nos fuimos a los dos si alonso tuvieron un accidente ya te lo ganó ya le toca a él alonso tu la bicicleta wey para que grabemos que ya sabes manejar bicicleta le bajo el asiento o así está bien? si voy a tratar voy a tratar? si llegas? si llegas? si? dale si llegas está de punta si sientes raro? si está alta te la bajo mejor para que andes cómodo? te la bajo para que andes cómodo? si? ven ven acércate para acá no sabe como parar acércate para acá no 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 ya no la ayudes que no pare nunca esta de tu medida verdad? ángel fíjate casi agarras a los de atrás dale bata esto papi aquí no puedes pero tengan cuidado al dar vueltas ok? no van a llevarse un niño chiquito ven a dar vueltas plebes ahora todavía la siente? como? la siente que? la siente larga no mames alonso en vez de que diga la siente grande ahora jajajajaja no chinguen bueno la siente alta pues eso mejor no sé la palabra correcta y falta que vayamos al skatepark si ahí es un mal de gusta si aquí es un calentamiento ajá ahorita esperemos encontremos a la señora que nos vende heladitos si tu tienes tu número no? si la voy a llamar ahorita hablas mejor no? como que se antoja un heladito ahorita plebes ya se fue ¿quieren heladito o que? si pero de la señora si de nuestra amiga si montale alonso ¿se fue de la vuelta? se fue de la vuelta ahorita mami le va a marcar a la señora a ver siendo por acá ok porque todo eso tiene que quedar grabado lo que hacíamos en esta cuarentena siempre hacemos eso no? todos los vean para que edad de recuerdo venir aquí a estar chilling con los plebes que juegan y comer heladito ajá mi alonso? ahí viene ahí viene ay a ver si no se lleva ese perrito que va ahí y viene bien reci ay y el casco? que se proteja ahí al sol no lo traje el casco para el skatepark ah ya aquí no hay peligro que paso? ah que paso papi? que? que? que paso? lo agandallaron que? ah uff que sintió que le entró un mosquito aquí dice sabe lo que pasa si te entró un mosquito a la nariz? que pasa se mete a tu cerebro y después él te va a controlar hijo no en serio? si el onzo en serio y que pasa? pues ya después vas a hacer un mosquito ya no voy a existir el onzo ajá vas a tener hábitos de un mosquito vas a querer andar ahí en la suciedad si el onzo? si el onzo? pero ustedes me van a matar y me van a matar si cuando veamos que te empiecen a salir alas no no quiero pues sacalo entonces destornuda wey y sacalo no te puedes quedar eso ahí adentro ale 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 ya viste para eso también sirve el cubrebocas wey ayer también dijo uno ah verdad ayer también vaya por el go-kart que se lo agarran eh plebes ponte la cubrebocas la cubrebocas el cubrebocas mira ¿te sentís toda la altura bien? como que esta largo cómo que esta largo el... está alta ¿y te gusta? si ya no andes respirando zancudos eh Son las 9, ya no va a estar la señora Yo creo que ya no Solo nosotros nos da por salir hasta las 9 de la noche Qué bonito, todo moradito No, y aquí en la cámara se ve más No, ya no nos contesta ¿No contesta ya? Leves, ya no nos contesta la señora Ya no nos contesta la señora Mira Ya se ha despedido, ya son las 9 Voy a tomar helado a las 9 de la noche Cuidado La de atrás o la de adelante Igual voy a hacer parchar Ya soy un pro preparando las bicicletas Traela para que la revise papi Sí, 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 de rapa Voy a ir viendo a probar No, fue poquito, a ver Alonso, menos, eso, ahora alzala, 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 jalala, jalala para arriba un caballito papi, ándale, prende, casi, casi que, ahora otra, ahora otra donde subías tus pies ahí en el tubo de enfrente, ves, ajá, te acuerdas, ajá, alo, 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 eso, eso, sigue, 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 ahora parate, poquito, parate, poquito, parate, uy, uy, pensé que no lo iba a hacer, oh my god, según esos trucos muy pros, no, muy, muy profesional, ¿a la vez? Sí, arriesgados, le gustó, por eso tuve otra vez, ¿eh? ¿te gusta? A ver si lo va a hacer sin manos, ahora sí, ahhh, ¿no puedes? La primera vez que lo intentaste bien que lo hiciste y ahorita ya no puedes, ¿o quieres la tuya? Como la mía. ¿Tu bicicleta? Tal vez en su bicicleta, así puede, por eso, para la próxima traemos la tuya, ¿ok? Y lo intentas. Me gustó este truco que así pongo los dos pies. ¿Sí? ¿Y te paras? ¿Ya te gustó? Sí, me gustó. Ahora muestra qué es lo que sabes en tu patineta. Ahí casi no sabes mucho, ¿verdad? Ahora te quedé a tu hermano. A ver, dale. Dale. Da la vuelta. Da la vuelta. Ya está prendiendo, da la vuelta. Síguele, baja el pie y vuelve a impulsarte. Ándale, va para atrás ahora. Eso. Cuidado, cuidado que no llevas frenos Creo que ya es hora de que vayamos a ver Al skate park Vamos plebe Vamos al skate park a ver si ya no hay mucha gente Vamos a hacer el recorrido que van a aventarse Con el go car, mira Se van a aventar desde esta rampa que está un poco alta Esta la bajan Así bien empinada, mira Se vienen por acá Todo esto, todo esto Bajan esta rampita chiquita De ahí Se vienen derecho, derecho, derecho Suben esta rampa que está aquí Esta Esta Y bajan esta rampa Y de ahí normal dan la vuelta hasta allá ¿Quién primero? Piedra, pedo, tijera ¿Esto más allá que yo? ¿Sí? No No, piedra, pedo, tijera para que sea justo No, porque Quiero Pero no quiero Primero al Alonso Dale Alonso Vamos a hacer como actos de eso de tu mamá y yo Sí, ahorita vamos a hacer los challenges Primero con el go car, después con la bici Ok Y después con la patineta Ok, vamos Ángel, ¿no quieres pedirle algo a tu hermano de sus cosas por si le pasa algo? A Teddy ¿Le das tu Teddy si te pasa algo al ángel? Pero no quiere que lo rompa Pero no quiere que lo rompas Y tus puntos de Colo Dutti Ajá, tu cuenta de Colo Dutti, ¿eh? ¿Te la das? Dale pues, donas, espérate, espérate, espérate Yo te digo, ¿ok? Una Dos Y tres Cuidado, ¿eh? Uy, uy Su puta madre se va a estampar Trata de subirla Trata de subirla, ¿ok? Súbela, súbela, súbela Eso No te pasó nada, Aloncito ¿Qué tal se siente? Chinga, ¿no? Algo que le quieras pedir a tu hermano por si le pasa algo ¿Qué te pidió? Las skins de Colo Dutti que tenga yo ¿Las skins? Sí Listo Dale ángel, una, dos y tres Con todas tus fuerzas, Alonso Trata de subir ángel, en fa Listo, subió ¿Qué tal el siete, güey? Sí, el siete ¿Chino no? Sí, acá pero sí Tenga un poquito ahí ¿Sí? Sí ¿Dónde te pegas? Ahí No, ya que me llevo, subí en la Yo quiero hacerlo otra vez ¿Otra vez? Pero ahora toca en la bicicleta Esta piedra ¿Qué? ¿Te ganó? Sí A ver, Alonso, en la bicicleta A ver, suéltale Como tú todos no sabes mucho en bicicleta Vamos a practicar en las rampas pequeñas Que están allá abajo, ¿ok? Antes de aventarte en esta grande, ¿ok? No, pues Monta el casco Suéltala, suéltala ¿Qué? ¿De una vez la grande, Alonso? Uy, su picha madre ¿Cómo te avientaste a subir, Alonso? No mames ¿Listo? ¿Te avientas? ¿Desde acá? Bien, pilas, ¿eh? No te vas tan para arriba Te vas en medio, ¿eh? Una Dos ¿Sí? ¡Dro! ¡Aviéntate, Alonso! De una, ¿eh? Joder ¿Sí vas a subir allá? A ver, ahora que suba de una, esta, esta rampa Sí, es Súbela, súbela de una vez, Alonso Súbela fuerte Eso Buena, Alonso ¿Qué tal? Está bueno ¿En dónde se siente más, Alonso? Ah ¿En dónde se siente más chingón? ¿En la bicicleta o en el go-kart? En esta ¿Sí? ¿En serio? Sí Sí, porque es más peligroso, ¿no? Y ahí, te dejan esta bajadita, ahí Ajá Ahí, ahí, cuando, 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 para bajas, se siente como que te vas a caer Oh, oh, ¿y te gusta eso? Sí ¿Te gusta la adrenalina, Alonso? Sí Chalonzo A ver Espérate, espérate, güey Dos Y Tres Sube la duna como el Alonso Eso ¿Qué tal? ¿Sí siente más chingón en esto? Pero ahí, si se siente más chingón allá ¿En la bajada de allá? Sí ¿Se siente más, veo, que esta bajada? Sí Si está más grande esta que aquella Esa está más afinada ¿O sí, verán? Sí ¿Ahora qué sigue? Patineta ¿Patineta? Sí Jeremia Alonso, si no va a poder, ahí, si lo vas a hacer tú nada más Eso ¿Te la vas a aventar desde esa grande? ¿Ah? ¿Sí te la vas a aventar desde la grande? Sí ¿Pilas con la mano o te vas a romper, güey? ¿Pilas, eh? Ángel Sí Oh, shit La súbela, súbela, la subes Súbela, súbela Eso ¿Me sube? Sí Otra vez, otra vez Ahora te grabo de acá ¿Cómo así? ¿Ok? Ah, está bien todo, ¿ok? ¿Ok? ¿Pilas? Ok Dale, 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 súbela, súbela, súbela Eso Bájala, 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 bájala Oh Rápido, rápido Eso Eso Vámonos, plebes, que ya son a las 10 ¿Vámonos? Vámonos, que ya son a las 10 ¿Qué? ¿Qué va a ver? ¿Y la top 1? Ahorita vemos si compramos un helado o algo Vamos allá al Corona Al Corona, no, no digas esa palabra ya nunca Ya estamos traumados Ya ni cerveza Corona quiero tomar En serio Miren, plebes A ver si salimos vivos de aquí Mira Ya somos los únicos que andamos Somos los últimos del parque Ajá ¿Sí hay más gente? ¿Sí hay más gente? Ya veo mal No, sí somos los únicos Solo soy yo la que los ve Son fantasmas No, todavía hay gente Sí Yo pensé que eran los únicos Ya venía yo Ya venía yo con Jesús en la boca ¿Por qué? Yo me estoy sudando Una señora anda corriendo esto ¿Sí, papi? Sí salimos con bien, plebes Sí Se puso la canción triste del Homero ¿Vas at, Alonso? ¿Sí? Papi A ver, llora, Alonso ¿Qué papi? ¿Qué dices? Nada, cagón Yo ya sé que te han cansado tus pies Y ya no quieren bajar Ajá ¿Dónde? Sí Así ¿Para eso es eso? Sí ¿Sí? Plebes ¿Dónde? Ya que no les compré su helado en el parque Ahorita les voy a comprar unas galletas de helado Aquí en la tienda mexicana, ¿ok? Ok ¿De qué sabor quieren, plebes? Chocolate ¿Chocolate? Sí ¿Tú, Alonso? ¿Chocolate o fresa? Chocolate ¿Chocolate? Aquí solo son paletas Creo que allá adentro están las galletas Allá adentro ¿Me extrañas tu escuela, Ángel? Sí ¿Sí? Sí Ya nunca más vas a volver aquí Oiga Yo también Yo sí voy a ir de ahí Sí, tú sí vas a regresar Tu apenas estás empezando Pero mi Ángel ya no Y más que el Kobe jodió medio año No, pero el último día de escuela no fueron Oh sí, ¿verdad? No sé Jani ya no tuvo tiempo de despedirse de su novio ¡Oh! Mi novio De galleta De fresa ¿O te está derritiendo? Sí. Están solecitas las galletas. ¿Era de quién es ese sándwich? Sí. Mía. ¿Tuya? ¿De qué es? Ah, chocolate. Ah, y a ver qué más hay. ¿Mami pidió paleta? Sí. ¿De qué? ¿De nuez? Sí, nuez. ¿Qué estás derritiendo? Sí, nuez. ¿El tuyo, papi? Sí, el mía. Ya casi la abrimos. ¿Sí? ¿Vas a hacer un box simple vez? Ok, a ver. Y ya para terminar el vlog vamos a ver una caricatura o qué. Ok, sí. ¿O una película? Sí. ¿O una novela? ¿La serie? ¿La de las...? ¿Cuál estamos viendo ahorita? ¿La de Netflix? Las niñeras. ¿Las niñeras? Las niñeras. El club de las niñeras. ¿El club de las niñeras? Listo, dale pues, ponla amor. Oh. Sí, está rico. No son como las de México, pero pues ahí más o menos están. Por eso, muérdela, Alonso. ¿Qué tal está? ¿Rica? Sí. Dígame el plebes ya. Bye. Ya ve el vlog de su conca. Sí. Dígame. 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 ¡Gracias!